Bienvenidos amigos de Noticias 24 7, gracias por estar con nosotros. Estamos realizando una serie de entrevistas a los candidatos y candidatas que buscan un espacio en el Congreso de Tamaulipas. Hoy toca el turno a la candidata del Partido del Trabajo, Paola Lisset Velasco Torres, que va por el Distrito 14. Aquí la tenemos en el estudio, así que bienvenidos sus comentarios. Compartan la transmisión. Aquí iniciamos. Bienvenidos a la candidata, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Primero agradecerte a ti, a tu espacio, por hacernos la invitación y claro, nosotros con gusto de estar aquí presentes. Mi nombre es Paola Velasco, estamos representando el Distrito 14 como la candidatura por el Partido del Trabajo. Reiteramos la felicitación por el Día del Maestro y la Maestra, ¿verdad? ¿Cómo están siendo atendidos los maestros en Tamaulipas? Pues mira, muchísimas gracias por la felicitación. Nosotros en campaña aún tenemos el gusto de estar frente a grupo. Hicimos la reorganización de tiempos también para cumplir con nuestros alumnos, con nuestros padres, con nuestro medio más cercano, porque si queremos un cambio hay que empezar por lo próximo. Entonces, ¿cómo nos han tratado? Pues nos han tratado medianamente bien. Todavía hay muchas necesidades en todos los aspectos, en todos los ámbitos, útiles escolares, uniformes, instalaciones, todos aquellos programas en los que pudiera mejorar, porque Ciudad Victoria, pues, es la capital. Entonces, sí es lamentable que todavía queden algunas necesidades básicas que no se han atendido. ¿A ti se te han pagado a tiempo? Sí, a mí sí me han pagado a tiempo. ¿Estás frente a grupo? Sí, nosotros obtuvimos la plaza por medio del examen nacional en el año 2013. A partir de ahí, el pago se hizo puntual. Solamente duró, pues, lo que es el tiempo de trámite. A partir del 2013, nosotros con nuestra plaza estamos frente a grupo. ¿En qué escuela trabajas? Ahorita estamos en la Escuela Valentín Gómez Farías. ¿Y todo bien ahí con los alumnos y los padres de familia? Tenemos exceso de alumnos. Considero, bueno, ya estando frente a grupo y ya viviendo la realidad, tenemos 42 niños en el grupo que yo trabajo, en una aula que no tiene los mobiliarios necesarios para atendernos en un turno vespertino, donde, pues, tú conoces las condiciones climáticas de Victoria, son muy agravantes. Entonces, por ese lado sí hay necesidad de hacer ciertas modificaciones. ¿Desde cuándo entraste a la política? Entré a la política conociendo el Partido del Trabajo. Tengo un año y medio trabajando, pero ya esta es mi primera oferta de campaña. Tu primera oportunidad y te candidata. Mi primera oportunidad, sí. ¿Y por qué entrarle a la política, maestra? ¿Por qué entrarle a la política? Considero que somos, por vocación, unos seres serviciales, unos seres que ofrecen siempre el bienestar para el prójimo. Entonces, a partir de ahí fue como una intención de abarcar más público, de hacer que esta voluntad tuya no solo sea inmersa en un círculo de menores, sino ya abarcar más público. Pero ya los políticos están muy desacreditados. Ya la población tiene mucha falta de credibilidad en los personajes políticos. Por eso mismo, nosotros en nuestros recorridos hemos encontrado comentarios en el cual las personas prefieren no votar a dar el voto a los mismos políticos, a los mismos personajes que son repetitivos o que están en ese lugar por una posición de confianza o por una recomendación. Entonces, nosotros somos una imagen nueva, una imagen con mucha intención de salir adelante, una imagen de escuchar realmente a las personas. Y pues sí, tengo ese conocimiento de que las personas están muy desalentadas. Pero vas por un partido que tiene un antepasado, bueno, inmenso en la política, en coaliciones, en alianzas, se la ha criticado por Palero, por partido satélite de otros grandes partidos. ¿No te afecta todo eso que trae cargando el PT? No, no, no. Al contrario, sería como un inicio, un inicio limpio en mi persona, un inicio con un partido que me gustan los ideales. Entonces, para mí el Partido del Trabajo se acercó mucho a la visión que yo tengo como persona. Sus ideales, su plataforma política se relacionan mucho conmigo. Entonces, para mí es un gran honor el ser acreditada y el que me den la oportunidad de ser la imagen. ¿Qué opinas de esos partidos que siempre ponen, designan como candidatos a los mismos de siempre? ¿Qué pienso? Pienso que si queremos realmente un cambio, empecemos desde adentro. No podemos hablar o llenarnos la boca ofreciendo algo que entre nosotros mismos no nos organizamos. Sí es cansado para la ciudadanía, sí es el mismo círculo vicioso de promesas y promesas y que al final de cuentas marcan. Entonces, desearía que nos dieran la oportunidad a jóvenes y a las personas que realmente tienen la intención no justificarnos por la palabra de experiencia, porque experiencia nos la dan las situaciones también. Entonces, sería una forma en la que pediríamos también como jóvenes nos den esa intención de participar. ¿Y qué opinas de que el Partido del Trabajo lleva como candidato otra vez de nueva cuenta, Alejandro Ceniceros? Alejandro Ceniceros lo admiro, es una persona que es muy respetable para mí, es una persona con muchísima experiencia, pero bueno, así como tú lo comentas, tiene ya años dentro del Partido del Trabajo. Pero el primer, el principal ejemplo de que él está dispuesto a un cambio y él está dispuesto a aceptar todas estas innovaciones, es con la aceptación mía y la forma en la que él me ha ido dando aquel margen para que yo también me desempeñe. O sea, Alejandro Ceniceros es tu padrino. No, no es mi padrino, yo tengo una relación corta de conocerlo de un tiempo atrás, entonces más que ser mi padrino, es mi ejemplo. ¿Fue el que te ofreció la oportunidad de ser candidata? Lo hablamos con varias personas, no solamente con él, se incluyó la participación de varios integrantes del partido, porque la decisión no es tomada únicamente por una persona. Sin embargo, el candidato del PRD ayer en esta entrevista, en esta misma mesa, me decía que el PT es un buen partido para él, pero en Tamaulipas siempre ha sido de un solo propietario, o sea, Alejandro Ceniceros. ¿Qué opinas de eso? Yo opino que respeto más que nada su opinión, entonces ahí no puedo inmiscuirme mucho. Él es su opinión, es su visión, es su perspectiva y yo la respeto. ¿Por qué en tu participación en el debate, pues ya teniendo ahí a los candidatos de otros partidos políticos, por qué no se les vio debatir candidata? Muy bien. Hay que actuar con inteligencia, no con confrontación. Sugiero que violencia no se resuelve con violencia. Nosotros estamos en una situación, un debate político, somos personas que tienen la intención de salir adelante, pero salir adelante y ver por la ciudadanía con medios específicos, no con agresiones, no con críticas, porque estaríamos cayendo en el mismo círculo. Pero fueron invitados a un debate. Vaya, el debate no quiere decir que vayan a violentarse, que se cuestionen, que confronten sus ideas, que ahora sí que refuten las respuestas de los demás candidatos. ¿Por qué no seguir ese formato? ¿Por qué cada quien fue a una exposición de temas nada más a ese debate? Bueno, pues ya sería participación de tal cual. Nosotros hicimos el trabajo que mejor estuvo entre nuestras manos, entonces ahí sería pues cuestionar también a los otros candidatos, porque ellos tampoco hicieron esa actitud. Sí, el cuestionamiento es para la mayoría. Para la mayoría, en este caso, tu participación, ¿cómo la calificas? Yo la califico centrada, califico también falta de tiempo. Me faltó tiempo para poder abarcar todas las temáticas que tenía. No sé si ahí pudiste notar que varias ideas fueron cortadas, pero más sin embargo, tratamos de tocar puntos medulares, puntos importantes. Algunos candidatos acusaban de que Quibernos les limitó a que desarrollaran un debate. ¿Les hizo limitaciones que no podían debatir al otro candidato? No, 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 para nada. Quibernos es una asociación civil que tiene todos los lineamientos políticos y también sociales, en los cuales no se nos hizo alguna observación, ni se nos hizo ninguna interpretación de la cual nosotros nos limitáramos a hablar. ¿Has participado también en los foros? ¿Ayer participaste en el Dacanaco? Ayer estuvimos participando en el foro Dacanaco 2019, una participación muy enriquecedora, la verdad, muy agradecida con Dacanaco por haber organizado este tipo de espacios para que nosotros también podamos hablar con la ciudadanía y, bueno, es otro tipo de público. Pero no fueron todos los candidatos, ¿no? No, no tuvo ausencia una candidata. ¿Y supieron por qué justificó su ausencia? No, realmente no está en nuestras manos ni tuvimos la cercanía con los organizadores para tener ese tipo de información. ¿Qué opinas de esa ausencia de la candidata? Sea cual sea el candidato que haya faltado, opino que es una falta de respeto a los organizadores, al público y también a nuestros victorenses. Lo que queremos es ser escuchados y este es un espacio en el cual hay que aprovechar. En este caso fue la ausencia de Pilar Gómez, candidata del PAN. Digo, para aquellos que no sepan de qué ausencia estamos hablando en este foro de Dacanaco. Así es. En tus recorridos por las diferentes colonias, dime dos solicitudes apremiantes que te hayan hecho los ciudadanos. Apremiantes, el agua, la inseguridad. ¿Y en el tema del agua, cuál es tu respuesta, cuál es tu plan de trabajo? Pues mira, ante todo nosotros ponemos la información ante los victorenses. No tenemos la posibilidad de hacer gestiones municipales o de hacer algún tipo de trabajo que le corresponde a gobernación. Nuestro trabajo como diputados es legislar, es ser una persona que haga llegar esos recursos a la ciudadanía por medio de proyectos. Entonces, aquí la importancia en el agua es cerciorarnos de que aquel destino económico sea realmente aplicado. No ver en proyectos que son experimentos, sino que aquel recurso económico tenga la certeza de que va a ser aterrizado y solucionado aquellas problemáticas del agua. Pero la mayoría de los candidatos y candidatas traen un plan que va a resolver el tema del agua en Victoria. Sí, sí. Y también en el caso de salir premiantes los estaremos considerando para resolver aquellas situaciones más agravantes. ¿Has escuchado los planes que traen para combatir el desabasto de agua en Victoria? Sí, sí, sí. Algunos son un poco... ¿Y qué te parece? Bueno, algunos son un poco exagerados, algunos son un poco falsos, pero más sin embargo, si tienen un estudio previo que considero que así ha sido, pues vamos a considerarlos. Es decir, tú no le andas mintiendo a la población. No, no, no estamos en contra de eso. Si queremos realmente que crean en nuestra persona, en Paula Velasco, en nuestro partido, hay que ser sinceros, hay que hablar con honestidad, hay que poner las cartas sobre la mesa, ver nuestras limitaciones, pero también luchar por mejorarnos y superarnos cada día. En el tema de inseguridad, ¿qué estás proponiendo? Estamos proponiendo un cambio de estrategia. Un cambio de estrategia si la actual no ha tenido un resultado, no ha sido efectiva en estas últimas administraciones, ¿por qué seguir aplicándola? Entonces sería cambio de estrategia, depuración del sistema, también del sistema policíaco y empezar por dentro de nuestro sistema. No podemos combatir una inseguridad cuando nuestro sistema defensor también está inmerso en ella. En el anterior sexenio, a nivel federal, se implementaron estrategias de seguridad en Tamaulipas en varias etapas, las dividieron. El actual gobierno de nuevo emprende otra estrategia, ya con la Guardia Nacional. ¿Hasta ahorita no han funcionado esas estrategias en Tamaulipas? Bueno, pues Ciudad Victoria es la ciudad posicionada en cuarto lugar de inseguridad. Creo que es lógico que las estrategias no han funcionado. ¿Y por qué te parece que no han funcionado? Bueno, pues es cuestión de analizar varios rubros. Tendríamos que hacer un análisis profundo de todo aquello que está inmerso en el problema. No puedo darte un ámbito porque no sería solamente él el que lo afecta. Hoy en el Congreso de Tamaulipas, al menos la mesa directiva en plena sesión se rehusó a incluir en el orden del día la reforma educativa, que ya alcanzó la aprobación de 18 congresos hasta este momento a nivel federal. ¿Qué opinas de que no hayan querido incluir la reforma educativa en el Congreso de Tamaulipas? Nosotros estamos a favor de la protección de los derechos laborales. Considero que este tipo de reforma, este tipo de cambio, beneficia a los trabajadores. Nos vimos afectados hace un tiempo, entonces se hace este nuevo cambio, en el cual tal vez hay una negación principal, pero estoy contemplando y considerando que nos va a beneficiar. Tú sí estás a favor de la reforma educativa, entonces. Sí, sí estamos a favor. Voy a ir con las preguntas que le he hecho a los demás candidatos y candidatas sobre la postura de varios temas polémicos. Claro que sí. Entre ellos está el aborto, a favor o en contra del aborto. Nosotros como Partido del Trabajo somos un partido que cambia con la sociedad. No podemos estancarnos en un pensamiento conservador porque nuestra sociedad es cambiante. Entonces, nosotros como Partido del Trabajo tenemos la aprobación del aborto siempre y cuando se cumpla en cuatro condiciones. Respetamos también la libertad de reproducción de la mujer y esas cuatro condiciones serían por mal congénito, por violación, sobre deceso del producto en forma natural y también por riesgo de deceso de parto a temprana gestación. Que hasta el momento ya está legislado. Sí. En intervención en esos casos. Así es. Entonces, ¿seguiría la legislación para ti igual en el tema del aborto? Sí, sí, sí. Seguiría. En cuanto al uso de la marihuana, el uso recreativo y medicinal, ¿estás a favor o en contra? Siempre y cuando sea medicinal. En el medicinal, sí. En el medicinal estamos a favor. En el recreativo, ¿por qué no? Porque sería cuestión de perspectiva del individuo. Tendríamos que centrarnos en la posición de él para considerar qué tantos son sus límites o qué tantos son sus voluntades para controlar ese tipo de aspecto. A ver, no me quedó claro, ¿tendría que venir un estudio sobre quién quiera consumir marihuana? No, no, no. No podemos, nuestra postura es en contra. Del uso recreativo. Del uso recreativo. ¿Me preguntas por qué? Sí. Bueno, tendría que haber un estudio, claro que sí, pero estudiar a un ser humano es un ámbito que considero es ambiguo. No podemos tener la certeza de cómo es un ser humano su actuar. Sí. Bueno, en cuanto a la figura de matrimonio igualitario en el Código Civil de Tamaulipas, ¿a favor o en contra? A favor. ¿Por qué a favor? Tenemos nosotros que respetar el derecho de los demás. A partir de ahí, nuestra postura está a favor siempre y cuando no se vean afectadas terceras personas. Te agradezco, candidata, que hayas estado con nosotros en esta entrevista. Un último mensaje que le quieras dirigir a nuestros seguidores. Ciudad Victoria, mucho gusto. Soy Paola Velasco. Aquí tenemos un espacio en el cual conocimos un poco más todas aquellas cuestiones o aquellas dudas que tengan ustedes. Para mí es un gusto presentarme ante ustedes y para mí es un gusto poder estar cercanos. Vamos a estar haciendo recorridos en el cual me gustaría platicar contigo y escucharte. Por favor, te pido, tengas un voto de confianza para el Partido del Trabajo. Estaremos esperando tu voto este 2 de junio. Paola Velasco. Gracias, candidata. Gracias, hasta luego. Como ya lo dijo, es Paola Lisset Velasco Torres, candidata del Partido del Trabajo por el Distrito 14 al Congreso de Tamaulipas. Gracias por su sintonía. Comparta la transmisión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.